Les decía amigos, no hacen metamorfosis. Puede pasar, es muy raro, pero puede pasar. Este ejemplar. Y como estos no están haciendo metamorfosis, ni van a hacer metamorfosis. Son ejemplares de fenotipos diferentes. No todos van a ser rositas como este, no todos van a ser... Bueno, su nombre de estos son leucísticos normales. No todos van a ser dorados y no todos van a ser pardos o melanos como este. Hay muchos más fenotipos y variedades de los comunes. Este es un fenotipo un poco más exótico, por así decirlo. Es un fenotipo más raro. Es un fenotipo diferente. Es un fenotipo neolquistan. Gracias por ver el video